El Museo Nacional de la Estampa celebra 30 años de actividad cultural ininterrumpida con el montaje de dos exposiciones, que invitan a la visitante a reflexionar sobre el trabajo museístico realizado desde 1986. Al respecto, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda, señaló que el museo es ahora una referencia del arte de nuestro país. Recordemos que este museo fue fundado en 1986 y resguarda un acervo de más de 12.000 piezas con las que ha logrado reafirmarse como el espacio museístico de referencia para la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio del arte gráfico. En México, como ustedes saben, existe una gran tradición del arte gráfico. Es el arte plástico con soporte de papel y esto lo tenemos desde la época prehispánica, desde los códices, después las ilustraciones de los viajeros y hasta la época moderna. Creo que esta técnica posibilitó a los artistas hacer llegar de una manera más amplia su trabajo creativo. Las exposiciones que serán parte de esta celebración son El Saber Gráfico, una perspectiva sobre la colección del Museo Nacional de la Estampa a 30 años de su fundación, la cual es una retrospectiva sobre la colección del museo. Contó con la curaduría de Erick Castillo. Por otro lado, con licencia eclesiástica, el Imperio Religioso Mexicano de los Siglos XIX y XX es una muestra curada por Raúl Cano y está centrada en el material religioso editado por las imprentas de Alejandro Valdés, Murgía y Vanegas Arroyo. Ambas exposiciones serán inauguradas el próximo 4 de mayo. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.